Se que me quieres, se que me amas Y si me extrañas, solo llama Eres mi amor, mi corazón Y te prometo que no nos vamos a separar Ya no lo dudes, esto es en serio Lo que yo siento, es verdadero Toma mi mano, mírame a los ojos Eres mi amor y yo te entregaré mi alma por esto Baby, baby, baby Oh, ay, baby, baby, baby No, ay, baby, baby, baby Oh, siempre vas a ser mi amor Te quiero Baby, baby, baby Oh, ay, baby, baby, baby No, ay, baby, baby, baby Oh, siempre vas a ser mi amor Por ti mi nena yo hago lo que sea, y solo espero que tu a mi me creas Solo me importa tu, mi amor siempre eres tu, abrázame otra vez, no te quiero perder Parece un sueño pero estoy despierto, y es tan fuerte lo que por ti yo siento Ayúdame a olvidar, dar, dar, eres mi amor y yo te entregaré mi alma Lo cantas Baby, 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 hoy, baby, baby, no, hoy, baby, 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 no, hoy, baby, 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 oh Siempre vas a ser mi amor, te quiero Baby, 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 no, hoy, baby, baby, no, hoy, baby, baby, oh Siempre vas a ser mi amor, te quiero En esta tarde tan especial, quiero que prendan todos los celulares Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro Para que esto quede grabado en nuestros corazones Y yo quiero escuchar el grito de las chicas Y esto dice Baby, 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 hoy Baby, 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 hoy Baby, baby, hoy Siempre vas a ser mi amor, te quiero Baby, 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 hoy Baby, baby, hoy Baby, 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 hoy Siempre vas a ser mi amor, te quiero Yeah, yeah, yeah 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 ¡Que se renueve el abrazo, que nos vale! ¡Increíble! 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 Gracias.